Los estadounidenses que paguen un rescate para liberar a sus familiares secuestrados no serán perseguidos por la justicia, según la nueva iniciativa del presidente Obama, anunciada tras varios intentos frustrados de ayudar a los rehenes norteamericanos del Estado Islámico. El decreto firmado por Barack Obama no prevé ninguna responsabilidad judicial para aquellos que decidan pagar a los captores, aunque Washington se niega a cooperar con los secuestradores, informa, New York Magazine. El cambio de política se da tras las fuertes críticas que ha recibido su administración por la muerte de cuatro estadounidenses a manos de los terroristas del Estado Islámico. ¡Ey! Sepa más, general de Estados Unidos, podríamos derrotar a ley. ¿Pero después? ¿Qué? Se trata de buscar una vía mediante la cual el gobierno no necesariamente tenga que pagar a los secuestradores pero que, a la vez, permita rescatar a los familiares que han sido captados por grupos como ley, consideró el analista político Robert Valencia. Algunos expertos afirman que la decisión de permitir a los ciudadanos de Estados Unidos pagar el rescate de sus familiares muestra la debilidad de la Casa Blanca ante ley. Lea más, George W. Bush pide una intervención en Siria-Iraq para derrotar a ley. La Casa Blanca no hizo lo suficiente para rescatar a los cuatro estadounidenses, declaró el portavoz de la familia de Stephen Sotloff, Barack Barfi, en un artículo publicado en la revista, Foreign Policy. Fue el fracaso más notorio de esta administración, añadió. Barfi tomó las riendas de la lucha por las vidas de los reines occidentales de ley debido a que, el FBI era inútil. Cuando los agentes del FBI rescataron a un reino europeo que permanecía junto a norteamericanos, parecían más interesados en obtener pruebas para procesar a los secuestradores que en localizar a los estadounidenses, lamentó. Gracias.